La estirpe de esta jamada es algo de tomar en cuenta Contra la resortera las patadas que prosperan por parte de la jamada Dejó en muy malas condiciones a Lady Apache Pero vamos a ver porque esta mujer también es muy talentosa Y utiliza la estética como forma de gladiar Tres segundos, se la está llevando espaldas planas Ha ganado, ha ganado Lady Apache doctor En efecto Leo Magadán está resultando vencedora Y vámonos con la apreciación de lujo de Gusano de Seda Gracias doctor, aquí se entregó por completo Xochitl Jamada Para hacer este giro Lady Apache y llevársela en rana Esta creación la hacía Eddie Guerrero Y ahí no la soltaba, sabía que la tenía Para que ella sea una de las finalistas doctor Inminente, se va a ir a las alturas ahora si la diabólica Los vientos soplan a favor de México Vamos a ver desde la cima se lanza con ese mortal hacia el frente Falla, la nipona se aprovecha de esa situación La tiene a modo, va a venir con desducadora No se la lleva a la esquina, cambia el castigo Ahí te la dejo doctor Alfonso Morales Así es y vamos a ver un córner suple Que bárbaro incluso Se llevó a nuestro compañero camarógrafo Mientras tanto, señoras y señores Estamos en la emoción Se llevó a nuestro compañero camarógrafo Estamos contigo Leobardo Así es doctor, emocionante esta caída Finalmente la nipona se llevó la mejor parte Pasó a la final Javier Gusano de Seda Llanes Efectivamente, Leobardo Magadan va contra Lady Apache Una persona que se confíe de un japonés No lo debe de hacer puesto que ellos son muy tosudos Son muy difíciles de vencer Porque se mueren en la raya propiamente Ya que la diabólica la tenía Merced Se confió totalmente Y en un movimiento Leobardo Le hizo este para ponerle el toque de espalda Fue un movimiento rapidísimo Señoras y señores Y esa emoción y espectacularidad es Televisa Televisa Cuando te quieras divertir O cuando quieras compartir Una ocasión muy especial Para el amor o la amistad Comparte un Miller Lite Esto es el tomboneo El Miller Lite es tu ingeniero Dale duro al tomboneo Miller Lite es tu sabor A bailar el tomboneo y brindar con Miller Lite Nuestro sabor Miller Lite es tu sabor Que buena es la vida El Army me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos A saber tomar la iniciativa A construir puentes hacia mi futuro A encontrar el camino que busco Tu profesión de mañana empieza en el Army hoy Solo aquí puedes aprender una especialidad técnica Y recibir hasta 30 mil dólares para continuar tus estudios Da un paso adelante Sé todo lo que puedes ser Este fin de semana de Acción de Gracias Galavisión nos celebra con el Festival de Tintán Para hacer reír a toda la familia Disfrute los grandes momentos y las locuras sin límites De este gran cómico Con tres divertidas películas El revoltoso El violetero Y el bello durmiente Ríase a carcajadas con sus locas ocurrencias Y las aventuras más disparatadas Este sábado y domingo Y solo por Galavisión Con alma latina De lunes a viernes Galavisión le invita a revivir una inolvidable historia Quizá donde yo pueda encontrarte Un punto donde pueda yo amarte Oh, lejos, muy lejos Donde pueda gritar que este amor Donde nada pueda ya separarnos Alondra, disfrútela De lunes a viernes A las 5 Este 2 Pacífico Solo por Galavisión De lunes a viernes Solo Galavisión le invita a despertar A un nuevo día El único programa matrimonio en la televisión hispana César Costa Y Rebeca de Alba Le esperan con muchas sorpresas Música, información Y sobre todo Una dosis de buen humor Para comenzar su día Despierte a la alegría De un nuevo día A las 11 de la mañana Este 8 Pacífico En vivo Desde México Y solo por Galavisión Y solo por Galavisión De lunes a viernes Ríase con las locuras Diviértase con los enredos Y comience su día Con un programa espectacularmente simpático Divertidamente dramático Y sensacionalmente único Anabel Un éxito en Galavisión Porque en la costa este Anabel almuerza contigo Y en el Pacífico Te pliega los platos del desayuno Una canallada, ¿eh? De veras Una canallada Anabel A las 12.30 del mediodía Este 9.30 de la mañana Pacífico Solo por Galavisión Por el campeonato mundial femenil Versión consejo mundial de lucha libre Lucharán a una caída sin límite de tiempo En esta esquina se encuentra Lady Apache En la esquina opuesta Se encuentra Asari De esta confrontación Saldrá la nueva campeona mundial femenil Del consejo mundial de lucha libre México contra Japón La ocarina que rasga el aire Y que llega hasta nuestros oídos Hasta el palco televisa Lady Apache representando a México Asari Representa Alejandro Oriente A ese país Denominado Japón Doctor Alfonso Morales En efecto Levarco Magadán Estamos en esta Que es la confrontación Por el centro ecuménico De la lucha libre femenil Y como no añorar Aquellas confrontaciones Gusano de Seda Llanes De Doña Irma González La novia del santo Y aquella Mizuki Wong Mizuki Wong Hay que recordarla también Doctor Alfonso Morales Y recordando a grandes luchadoras Como lo son Charito Silva Toña en la tapatía Estela Molina Que está como referee Y también Chabela Romero Así es Y vámonos contigo Leo Estamos con las emociones Es la gran final Para sacar a la campeona mundial Vean nada más El movimiento Que está preparando La mexicana Aquí la tenemos Quebrándole Toda la espalda Con esta Gory Special Vean nada más La japonesa Se resiente La baja toque De espaldas Vamos a ver En que culmina Todo esto El contra inminente Dos segundos Solamente Estelita Molina Está contando Muy lento doctor Así es Y mientras tanto Hay que recordar Las luchas De esta ley de apache Allá en Nagoya En Kioto En donde fue Hace algunos años A demostrar Toda su grandeza De hecho Esta ley de apache Es una gladiadora Que se ha ganado A pulso El sitio Que tiene La lucha libre Leo Si doctor Ciertamente El sentón Que prospera Por parte De ley de apache Las espaldas Planas De la nipona Parece una estrategia De esta mujer Que trata De aprovechar El menor resquicio Para ahí meterse Vamos a la resortera Vamos a la resortera La ley de apache Que la toma La ropa Le da vueltas Y la azota Esa es la estrategia Mexicana La mejor lucha libre Del mundo Como bien lo dice El eslogan Dos segundos Nuevamente Cuenta Estelita Molina Y la nipona No se ve Que responda Doctor Así es Y este eslogan Hay que acreditárselo En inmenso Marqués de Querétaro Pedro el Mago Septién Amigo personal De don Gregorio Núñez Que fue el que acuñó La frase Esta es la mejor Lucha libre Del mundo Gusano de Seda Exactamente doctor Hay que recordarle Al público Que esta lucha Es a una sola caída Y que ley de apache No se confíe Porque se acuerde Que los japoneses Son muy difíciles Y se mueren En la raya Leo Se mueren en la raya Y además Gusano de Seda Son mujeres Con mucha artimaña El suplex Que prospera El puente olímpico Con buena hechura Por parte de la nipona Solamente dos segundos Y el dramatismo Vuelve a invadir Vean nada más Ahí la tiene Crochito La pone a modo Se va a ir a las alturas Doctor Alfonso Morales Así es Y muy cerca De la acción Va a proyectar De esta manera La japonesa El sol Y mortal Un mortal al frente Un mortal al frente Con alto grado De dificultad Con tornillo También Gusano Efectivamente Doctor Alfonso Morales Nunca lo habíamos visto Se lo habíamos visto Héctor Garza Pero hacia afuera Del cuadrilátero Y aquí Esta nipona Está recibiendo Este suplex Leobardo Magadán Corner suplex Espaldas planas Solamente dos segundos La nipona Vuelve a salvarse Lady Apache Empieza a desesperarse Es lo peor Que puede hacer Se va a la cumbre Se va a lanzar Al precipicio Las patadas En cascada Doctor Claro que sí Claro que sí Leo Magadán Excepcional lucha Gran confrontación Y Lady Apache Haciendo honor Leo Haciendo honor A México Vamos a ver La desducadora Con buena hechura Las espaldas claras Los tres segundos Doctor Finalmente llegaron Así es Así es México está Resultando vencedor A través De esta Lady Apache Que sería interesante Ver ese tornillo Gusano Estamos contigo Gracias doctor Alfonso Morales Que movimiento Hace un giro hacia adelante Completamente Hace el tornillo Y cae En forma de plancha Sobre Lady Apache Pero Lady Apache Que ganas tenía De ser campeona Porque no se dejó Que le contaran Los tres De rigor Leo Así es Gusano de seda Lo habíamos visto Justamente con Héctor Garza Sin embargo Jamás lo habíamos presenciado En tan poco espacio Un espacio breve Y aquí el cinturón Que la acredita Doctor Como monarca mundial Así es Y tendrá Que continuar E ir Hacia arriba Muy lastimada De la cadera izquierda Aparece La japonesa Señoras y señores Esta es Una postal Para la historia Y Televisa la tiene Mientras tanto Se impone Que vayamos A lo que es La repetición Contigo Gusano de seda Gracias doctor Lady Apache Iba construyendo Poco a poco Para ir ganando Terreno E ir mermando Las ansias De esta luchadora Nipona Que se dolía ya Ahí llevaba la mano A la espalda Lo sabía perfectamente Lady Apache Y ahí la levanta Y la recarga Y azota Completamente El cuerpo De Azarí Y venían Los tres segundos Y la nueva Campeona Mundial Femenil Del Consejo Mundial de Lucha Libre Leobardo Magadán Lady Apache Bien señoras y señores Vamos con la nueva Soberana Mundial De la Lucha Libre Femenil Satisfecha De como Se desempeño Usted ahora Pues si me siento Muy satisfecha Pero fue Una Lucha Ardua Lucha constante De gimnasio Un cinturón Al ganarlo No es porque Lo traigo en la cintura Sino demostrarle a la gente El valor De lo que significa Para mi El llegar a esta En esta eliminatoria El llegar a vencer A tres grandes De la lucha libre Femenil Como lo son Una de ellas De las mejores exponentes De Japón Como lo son Chaparrita Zari Como la Diabólica Como Xochitl Hamada Es una decisión Muy difícil Pienso yo Pero Ahorita demostré Que todo ha sido Por el Respeto El cariño Que le tengo a la gente Por eso me estoy dedicando Al cien por ciento Al gimnasio ¿Le ayudó Haber luchado E incursionado En el Japón Para esta confrontación? Bastante Bastante Porque ya me voy dando cuenta De sus técnicas De la manera que luchan ellas Que se desenvuelven De hecho No era nada novedoso Pero Chaparrita Zari Es la primera vez Que estaba en esta ciudad En este México Y era algo muy Difícil Porque ellas Al venir aquí Sacan el cien por ciento Tratan de demostrar Que son unas grandes Gladiadoras japonesas Pero demostré En mi tierra En México Le demostré a mi gente Que ha creído en mi Una y mil veces Que Por algo tengo El cinturón en la cintura Y no es de adorno A mi no me gusta Traer cinturones de adorno Y a quien se me ha puesto Enfrente Creo que se lo he demostrado Por algo Todavía ostento El campeonato Metropolitano También Pues que tenga Un largo reinado Muchísimas gracias Y gracias a mi público Esto se lo dedico A mis hijas A Nancy A Kaori Y a toda mi familia Y a toda la gente Que ha estado apoyándome Año tras año Y que ha creído Lady Apache Un beso a todos los aficionados Bien amables amigos Vamos a hacer una pausa Y regresamos Un beso a todos los aficionados